Bueno, como les decía, vamos a hablar con Jero, cantante de Viva la Flair Ahí los veo conectados Cantante de Viva la Flair Con un poco el volumen Jero, ¿cómo andás? Fede ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, che? Un gustazo, che ¿Todo bien? Todo tranqui Bueno, estaba escuchando justamente el último material, Movimiento, lo están presentando hace poquito, el 3 de julio Y justamente hoy hablaba de la Pachamama, hoy, que es el día de la Pachamama Justo, justo en el día de la Pachamama, ahí, haciendo la ofrenda, eh Con Viva la Flair y tomando esa caña con Ruda Che, bueno, vamos a hablar un poco de la banda, vamos a hablar de todo 10 años en la ruta En primer lugar, es algo que me sorprende, es el nombre ¿El nombre a qué responde? El nombre de la banda Y la Pachamama Flair salió en unos años, yo tocaba con una banda que llamaba Carnicés, tocaba con un músico amigo Alejandro Alafler Y bueno, teníamos esa banda, andábamos por el año porteño ya ahí desde mucho tiempo, en el IMPA, con toda la acción cultural ahí de las fábricas recuperadas y todo Y nada, él fue en el 2010, en el año 2010, se hace como un homenaje ahí, que se organizó en el IMPA y que participaron un montón de músicos y después lo hicieron también ahí por otros eventos por Belgrano, me acuerdo ahí Y bueno, me invitaron para participar en una de esas bandas, para hacer temas ahí Y bueno, quedaron esas canciones, algunas que estaban muy buenas, que instaron, viste, a darle una continuidad a toda esa movida De alguna manera reconocer alguna de esas canciones, hoy en día ya en el repertorio son todas canciones nuevas que estamos haciendo Pero subió un poco de ahí, se llamaba Alejandro Alafler y bueno, por eso Viva Alafler, un poco es un juego de palabras, igual tiene que ver con eso, tiene que ver con, bueno, con otro montón de cosas, viste, con jugar con el lenguaje Y estar ahí Pedazo de homenaje, pedazo de homenaje que le hiciste Yo tengo una pregunta, vos me ves bien, porque yo en la pantalla y está quieta mi pantalla Te veo, te veo perfecto, te veo perfecto Te estoy saliendo todo bien, dale Se se hizo perfecto, a la gente que se va conectando que no vaya diciendo si se ve Jero, bueno, esto es año 2010, soy una banda que si bien tienen 10 años y es un tiempo relativo Lo podés ver como mucho o como poco según como lo mires Tienen una gran cantidad de materiales ¿Cómo fue esa preparación y hasta el día de hoy con movimiento que surgió en este 2020 en cuarentena? Sí, viste, como decís, por ahí 10 años pueden ser muchos o también pueden pasar volando Depende de un montón de situaciones que suceden alrededor de ese tiempo también, ¿no? Y de la banda en ese momento y de la situación sociocultural también Por ejemplo, ahora todo esto que está pasando nadie lo esperaba y modifica un montón de planes Nosotros en esos 10 años hicimos 3 EP que produjimos 2 de ellos con el Chávez Hicimos un disco también que hicimos con el Chávez y bueno, ahora este nuevo EP de movimiento Que también hicimos la producción con él Y siento que son años creativos, viste, son años que tenemos un montón de material Tenemos 4 videos también Tratamos de siempre tocar en todos los lugares donde esté bueno Y donde la gente pueda ver una ida y vuelta, viste, y se pueda armar esa cuestión Ahora se extraña un poco eso, pero ese es como, viste, el fuerte también de la banda Y de la propuesta, ¿no? Así que son 10 años de ruedo, pueden ser muchos, pueden ser nada Eso también lo dirá la gente Nosotros sentimos que es algo que nos da un contenido y nos da una evolución Y nos da una cuestión que tiene que ver con lo que queremos decir Que está bueno y que con movimiento logramos como llegar un poco a ese sonido Y a ese audio dentro de lo que tenemos para decir y que nos gusta, viste Así que un poco, un poco, dos minutos, dos minutos, sumí 10 años Sí, voy justamente al sonido, porque estaba escuchando todo, todo el material de estos 10 años Y al principio de la banda es como un, tenés algo fiestero, dicen cosas en cuanto a la letra Pero ahora como que se pusieron más profundos, tiene que ver por ahí con lo que están pasando, el crecimiento ¿Cómo fue cambiando la banda de ese inicio a hoy? En cuanto a escritura, por ejemplo Y mirá, lo del proceso que se dio con el nuevo EP, con movimiento, fue un poco renovar, un poco todo Renovar tanto la cuestión de lo que estábamos diciendo, cómo lo estábamos diciendo Y cómo queríamos que suene la música para estar en sintonía con eso Todo el disco, o sea, todas las canciones que están grabadas ahí fueron hechas previamente Toda la cuestión de la pandemia y todo, porque empezamos a laburar el año pasado Ahí en el estudio, en Parque del El Bar, con Mati, con el Chávez Y bueno, llevó más o menos 6 meses, nosotros le habíamos metido una preproducción ya en nuestra sala De 6 meses, así que fue un proceso que sacar esas 4 canciones Fueron más o menos un año de laburo Y también en eso como que abrió un montón de cuestiones Que es la primera vez que experimentamos en un material que sacamos Que fue hacer las canciones todos juntos, juntarnos en la sala Cada uno tener una idea, una melodía, una base, lo que sea Y eso estuvo bueno porque fue un proceso que en otros discos o textos se había dado Y estuvo piola, fue enriquecedor y salió algo que, bueno Invitamos a la gente a que cuando vayan a Spotify lo escuchen Y ahí poder ver de qué se trata Che, me decías que es la primera vez, ¿cómo era previamente? ¿Cómo era en los otros materiales el tema de composición? ¿Exclusivo tuyo? ¿Exclusivo de uno? ¿Cómo era? Y en general la dinámica que se venía dando era Por ahí yo tenía una letra, la llevaba a la sala, capaz alguna melodía Alguna estructura, viste, algún decir, che, esto mismo me gustó Lo llevaba a la sala y por ahí, no sé Los chicos de la banda están ahí seguramente mirando Lucas Medina en la tecla, Nico Esteves en el bajo Dionisio Reina de la batería, Tati en la voz Bueno, ahí todos hacían su aporte Y ahora se vio más como que por ahí, no sé Lucas caía con una letra O Dionisio, o Nico tenía una línea de bajo Y eso disparaba al tema, viste Como ese laburo en la sala También nos dio como una cuestión de juntarnos Encontrarnos entre nosotros Y estuvo bueno Estuvo bueno, fue algo que salió Estamos muy contentos con este nuevo material Voy a ir para atrás ¿Cómo arrancás en la música? Porque Viva de los Flavés Ya me mencionaste que tuviste otra banda antes ¿Cómo llegó la música a tu vida? Previamente a esa banda que tuviste antes Y ahí vamos a llevar más de dos minutos Es sábado, tenemos tiempo, descorchamos No hay problema, quedate tranquilo Yo empecé a tocar desde chico, viste Desde los 14 años Empecé con la batería Empecé a tocar Y toqué en un montanazo de banda La Bata Y bueno, después empecé a tocar un poco la trompeta Después se me dio por empezar a rapear, viste Un poco, porque Cantar esa cosa Cantar, cantar, no sé Pabrotti, qué sé yo Algunos de esos monstruos Pero me gusta esto de decir Del rap, viste Del género del rap Que podés decir cosas Y hay un montón de cosas para decir Y me parece que esto me enganchó también Esa comunicación con la gente Me gusta, viste Pero empecé a los 14 años Ahí en San Juan Oriendo de Cuyo, ahí De la provincia de Buenvín Y del Sol Saludo para toda la gente Que seguramente después lo verás Sí, 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 seguro Pero Y después Por muchas bandas Viste Como me Culturalmente Me enriqueció un montón La movida del Impa Estuve ahí Cinco o seis años Con toda una gente Que estaba haciendo Un centro cultural En una fábrica recuperada Una metalúrgica Ahí Del barrio De Almagro Y Había un montón De artistas Y estaba bueno Porque Se armaba Que, o sea Funcionaba un centro cultural En una fábrica Que seguía funcionando Porque era una mega fábrica Que fabricaba De todo Bicicletas Se fabricó el primer avión Ponele Para que tenés unido Un monstruo De una manzana Era De cuatro pisos Que se fabricó acá El primer avión Se fabricó acá Obviamente El primer avión De la vida Y ahí había Viste Estaba Peche Esteves De la Buenos Aires Negro Sebastián Maiza Un pintor Increíble Viste Había escultores Mucha gente Mis viejos Mucha movida Que se dio Entre Y y vuelta Del arte Y los obreros Viste Algo que parece Que está Separado Y distanciado Pero Creo que No es tan así Obviamente Que es un trabajo Hacer funciones Porque son mundos Muy diferentes Pero Pero funcionó Y ahora sigue funcionando Y eso Creo que va Va bien Y está buena Para llevar la altura A todos lados Hablaste de tu viejo Justamente ¿Cómo es esa conexión Con la música Tus viejos De chiquito Lo compartís vos Eso con ellos ¿Qué hacen? ¿Que también son músicos? Mis viejos no Mis viejos No son músicos Pero Pienso que lo disfruté Más yo que ellos Seguramente Porque toca batería En un departamento De bajo flores De dos ambientes Viste A las dos de la tarde No sé si era muy ameno Para los vecinos Pero bueno Así fueron los comienzos Después siempre Viste Si sos batero Te tenés que conseguir Una sala Porque No volvés loco A todo el mundo Pero Pero bien Siempre Acompañarme Viste Los viejos No una más La familia Bueno Toda una familia También Que se va haciendo uno ¿No? Sí Los años De la música Y también de la vida Te mudaste de chiquito De San Juan A Buenos Aires Y ese cambio ¿Qué te generó? En cuanto a personalidad En cuanto a persona En cuanto a la música También ¿Qué te fue cambiando? Y viste Cuando sos chico Yo vine a los 8 años Acá Los recuerdos Se empiezan a borrar Un poco Ahora tengo 40 Pasó bastante tiempo Pero Me acuerdo Obviamente Que es La ciudad Es algo que Viste Choca Y si te vas un tiempo En la ciudad También cuando volvés O sea Tiene algo Que está buenísimo También Como todo ¿No? Que tiene su parte buena y mala Pero Un poco puede haber Puede haber sido eso Viste De estar Que eso Tener un potrero Enfrente de tu casa Campo Lo que sea A floresta Que Había un edificio Bondi Portogrado Que se yo Era chico Pero bueno Me fui acomodando Siempre La cuestión Que tiene que ver Con Mi evolución Y mi carrera Siempre fue de Apple Y siempre las bandas En las que toqué Estuvieron acá En Buenos Aires Que se yo Acá estamos ¿Vos sabés que La otra vez Nos contaba También Otra banda Que justamente Le mandamos un saludo A Nico Que está conectado Que nos presentó él Que Que eso De caminar También eran de Buenos Aires Que caminar Por Buenos Aires Le daba esa sensación De estar en contacto Con los músicos Que ellos admiraban De generado Eso Che acá estuvo Esta Acá habrá estado Aquel Y vos sabés que O sea He sido He sido De ir bastante A lugares así Pero El único Que creo Que me pasó Algo así Fue con Luca De decir No sé Acá Cuando andás Por el abasto El tipo Andaba por acá Las canciones Las que Estuvieron Viendo Lo que pasaba Ahí en el subte En el abasto Fue creo Con el único Que vos sabés Que dije Después obviamente Sabés que hay Un montón de gente Algunos te cruzás Lo que sea Pero Creo que Con la única persona Fue con Luca Sí Con Luca Voy a pasar Otra O sea que En esta cuarentena Me tocó Entrevistar a varios Ex bateristas Que no están Más en la batería Que están De frontman Ex bateristas No Mirá que Siempre son bateristas Siempre seguís Siendo bateristas Lo único Como que lo dejaste En stand-by Bueno Me tocó Jorge Araujo También Y él está En mi frente Ahora Guitarra En mano Canta ¿Cuál es esa sensación? ¿Te da ganas de volver A romper algo atrás? ¿Te gusta? ¿Seguís Pensando que la batería Es tu instrumento? Y pienso que la bata Es el instrumento Que más toqué Lo toqué de chico Lo estudié Viste un instrumento Tenés que darle bola Estudiarlo Tocar un montón Para poder Controlarlo Poder controlar Uno también El cuerpo Y todo Pero Siempre Siempre está ahí Inclusive en algunas partes Del show Hay veces que toco La bata Toco un tema La bata Capaz Y no canto Es algo que está Siempre ahí Sentís la conexión Viste La conexión Con el ritmo Toqué En banda de música Africana También los tambores Y esa conexión Rítmica Vital Y como Originaria Y original Es muy fuerte Si lo llevas adentro Es como el corazón Por eso dicen Que los bateristas Son los corazones Un poco de las bandas Porque Van ahí Viste Marcando Justo el otro día Me vi el documental Este que hicieron De los Rolling Ese que hacen La gira Esa por Por Cuba La latina Que termina en Cuba Sale hablando Charlie Watts Y dice esa Yo tengo que Acá Venir Sostener Hacer Y que los pibes La rompan Y está Todo bien Está todo bien Así que Fíjate que Es el más sanito De los cuatro Encima Y Tiene que mantener Se hace Tiene que mantener Porque No es para siempre Un poco Algún día Es así Se acaba Lamentablemente Es así Sí, sí, sí Pero Voy a ¿Qué planes tenían Este 2020? Los agarró Me decías que trabajaron El material discográfico Lo trabajaron El año pasado Pero lo lanzaron ahora ¿Cómo venía el inicio Del año? Y los agarró esto Y bueno Viste Sí Nosotros terminamos El disco En febrero Lo masterizó ahí Facu Rodríguez Que también Es alguien Que nos viene Como apunta Hablando En algunas cosas Viste A nivel audio Y qué sé yo Y la verdad Que teníamos Un año Completamente Diferente Planificado Teníamos una gira Por México Que nos íbamos A ir en mayo Teníamos que ir Tocada allá Y bueno Obviamente Se cayó Se sabe tampoco Muy bien Cuando se va A volver A poder tocar Y a viajar Y cómo va a ser El protocolo Entonces es como Que queda todo Medio en un stand-by Viste Porque te dicen Bueno Dentro de un año Dentro de seis meses Es listo Pero nadie sabe No se sabe Muy bien Entonces Hay que como Tener demasiada paciencia En nuestro caso Teníamos un súper año Porque como decís A nosotros Sentimos que Estos diez años De recorrido Y de trayectoria Y de conocer gente Y qué sé yo Nos da Una base Viste Como que la base Está ahí Y ahora queremos Como crecer Dar ese paso También a nivel Público Viste Convocatoria Muchas veces En Buenos Aires Hay mucha banda Mucha oferta Muchos lugares Para tocar Entonces Hacer la cuestión Del encuentro Pareciera que Porque vive Un montón de gente Millones de personas Es facilísimo Pero no es tan fácil Tampoco Viste Entonces En ese sentido Estamos en esa En esa Búsqueda Viste En la búsqueda De De estar Siempre ahí En el ida y vuelta Con la gente Y toda la movida De no poder tocar En vivo Obviamente La complico un montón Porque teníamos Nada Shows en Buenos Aires Íbamos a ir Para San Juan Habían cosas En la costa Bueno Siempre viste Te estás moviendo Nosotros Tenemos que estar En contacto Con toda la gente En todo el país Viste O sea Nos gusta Esa movida Seguro Sí 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 Qué bueno eso Reacomodando Reacomodando Dándole un poco más De bola A esta parte De las redes Y de Sacar material Viste Por las redes Que bueno La gente está Un poco ahí Y esperando Esperando Poder volver a ese escenario Que es obviamente Lo que más nos gusta Seguro ¿Cómo es la conexión Con el público? Porque es una música Que lleva Conlleva Que la banda Se sienta muy pegada Al público Estando ahí En un recital Y en segundo lugar Que tiene que ver con eso ¿Cómo ves hoy La movida En cuanto al público En cuanto al rap En cuanto al trap En cuanto un poco A la música urbana ¿Qué hacen ustedes? Nada El ir y vuelta Con la gente Es algo increíble Porque siempre Sucede algo Me parece Que si la música Está sonando Y Lo que están arriba Están teniendo El corazón Y la onda La gente se da cuenta Se arma algo Siempre se arma algo Viste Es un ir y vuelta Muy zarpado Porque Es como que No se puede explicar Son esas cosas Que no las podés explicar Mucho Son experiencias Viste Hay cosas Hay experiencias Que Como que Palabra No llega A expresar La experiencia En ese sentido Es algo que extrañamos Un montón Es Bueno Creo que A todos en la banda Pero a mí También personalmente El vivo Es De lo que más me gusta Me gusta meterme al estudio También Me gusta la producción Pero Es ese momento Es Esos Hora Minutos Lo que sea Que estás en escena Es como que Estás en otra dimensión Sí Y lo otro que te decía Cómo ves la movida Del rap hoy en Argentina Es un Es un Un sonido que llegó No hace mucho Si bien te he escuchado Varias veces Y coincido Que decís que Bueno Los que somos De nuestra edad Más o menos Somos parecidos En cuanto a edad Tenemos los Gili Ahí como los primeros Casi los fundadores Si se quieren esto ¿Cómo ves la movida Hoy del rap Del trap Del urbano? Y sí Se está Está explotando Es la Es la que está Explotando Pienso que Hace bastante Que viene O sea Hace bastante Mismo el rap En sí Como No estricto Porque el rap Es como el reggae Viste Es ahí Esa movida No es fusión Ni meten otras cosas Es como Nosotros lo hacemos Como una fusión No siento Ni que hagamos Rap tradicional Ni trap Pero en el disco En el EP nuevo Hay un tema Que está Corriendo de trap Sí El sonido Está buenísimo A mí la verdad Que me encanta Toda la movida nueva Hubo hace poquito Eso Lo de la Medio Como No sé Cómo llamarlo Con el disco Que sacó Trueno Que algunos Se enojaron Y que empezó Esta vuelta Entre rock Que es rap Y si uno es música Y el otro Y viste Yo pienso Que la música Va evolucionando Constantemente O sea La música No es buena ni mala Te gusta o no O sea Quién es para decir algo No Esta música Buena Este mala Este dice algo Que está buena Este no Eso ya empiezan A ser Puntos de vista De cada De cada uno Yo pienso Por ejemplo Nosotros Tenemos un sonido Bastante Power en vivo Viste No suena la banda Tan Sintética Como por ahí La van a escuchar En este último EP Sobre todo Se hizo todo Con batas digitales No hay batas Acústicas Porque Queríamos Ese audio Viste Y esa era la manera De lograrlo Entonces Después lo tocás Qué sé yo Escuchás a voz en vivo Y tiene un bandón Y toca con un trío Una pista O sea Un trío de rock Con un trío de rock Para mí Esa cuestión No tiene que ver De Esa división Eso tienes mejor Que Así Está buenísimo Pienso Está buenísimo Pienso que Le aguantó un montonazo El nivel de bandas Que empezaron a salir En cuanto a Cómo tocan Los pibes Viste La propuesta Algo Nuevo Fresco Así que Lo aplaudo Para Antes de que Me invites al público Para que vaya A buscarlos a todos Ustedes Voy a hacer un jueguito Primero ¿Qué estás escuchando? Es el jueguito Si yo agarro tu Spotify hoy O si voy a tu auto O a donde estés ¿Qué es lo último Que estás escuchando? Musicalmente Y mirá Esta cuarentena Fue 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 De todo La cuarentena Fue 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 La verdad Porque Tengo un montón De tiempo Para escuchar Viste Cuando estás Tranca Y te podés Escuchar Música A mí me gusta Escuchar Música Cuando estoy Tranqui Viste Que se yo Aparte Al estar tocando Este último año Y parando Todos los temas Estábamos muy encima De la música Sobre todo De la banda Viste Sobre todo De la banda Escuchamos Algunas cosas Obviamente Armamos unas Ahí como para Estar en En la onda Pero Yo ayer Estaba escuchando A Juan Sebastián No vas En mi terracita Tranquilo Tranquilo Un dulcito A la tarde Viste Pero bueno Obviamente También Nada Escucho de todo Escucho toda La movida De la música Que va saliendo Nueva De acá De afuera No sé Andes of Park Un montón Un montón de gente Nombrar Pero Últimamente Le estuve metiendo Bastante A Andes of Park Me parece Que el chabón Lo que te digo Un batero Que también fue a cantar Como que Algunas similitudes Viste Que me parece Que tiene una data Muy buena Y nada Son cosas Que te inspiran Ver a otros artistas Es inspirador Ver a los grandes De los que sean De los que te imagines No sé Stevie Wonder Ver a Stevie Wonder En vivo De ser una locura Como que Viste Esto Hay mucha data Dando Muchísimo Y siempre Estar aquí atento Y estar Como renovarse Inclusive Te podés renovar Escuchando algo Que se escribió Hace 400 años Seguro Seguro Geno Lo otro Te saco de la música Algo que hayas hecho En esta cuarentena Que no venías haciendo Una lectura Una serie Películas Y si Obvio Las series Empezás A consumirlas Un poco más Porque Hay veces Que son demasiadas Las horas Ya También Del día ¿Alguna para recomendar? Serias Serias Para recomendar Mirá Me vi una Que me parece Que estaba buena Me llamaba El Juicio Muy buena Tana Me parece que es Muy buena Italiana Sí Muy buena Viste Al último momento No sabés Qué va a pasar Bueno No anticipemos nada Pero que la vea La gente Muy buena De las que se hacen Viste Más masivas Pero Estuvo buena Muy buena ¿Y alguna lectura Sabés leer Te ayuda para escribir Algo eso? Sí Vos sabés que leo Me gusta leer De todas maneras No soy un gran lector Lo asumo Hay mucha gente Que lee muchos libros Y eso está bueno Obviamente Hay asignaturas Pendientes También Viste Hay cosas que Por ahí Llegan En otro momento Así como En otro momento Se me ocurrió Tocar la batería O la carpeta O lo que sea Llegará un momento Seguramente Viste Que me ponga A leer un poco Más Porque es algo Que está buenísimo Obviamente Pero También es una Tarea La lectura Por eso La gente Que lee Y lee Viste Los admite Un poco Porque Hay que leer Todos esos libros Te voy a poner En un quilombo Con la banda Que los veo conectados No pueden un día No pueden tocar Por alguna cuestión No pueden Todos tienen Otro compromiso O cuestiones Que no pueden Llegar al recital Estás en la batería Vos Dijeron Bueno Jero tiene que ir A la batería Pero tenés que elegir Un bajista Un guitarrista Y un cantante De tu fantasía El que Vos decís Estos tres Me gustaría que Ten acá de arriba Adelante mío ¿Quiénes serían? Oh Qué difícil Qué difícil Me lo hicimos Primero La flair cumple siempre Nunca no puedo No, bueno Pero en ese día No había taxi No, bueno No, bueno No, bueno Eh, ¿Quién? A ver ¿Un batero? Un guitarrista Y un violero No Batero todos Porque a vos Te contamos la batería Te cumplimos el sueño Y volviste a la batería Está bien Y bajista Qué sé yo No sé Flea Creo que le elegiría Flea Pero porque Ese es un chabón Que vivir Con él La música Y un ensayo Es una locura Sí Es un tipo Que es un genio Y guitarristas Prefería No sé Otra cosa Un caño Poner Un propetito Ah, a ver O usa axón Poner Muy bien Y no te sabría Cual tirar Pero bueno Y un cantante Que voy a Gachet Corre ahora Y un cantante Digo Sí Y Freddy Mercury Pero ya No, no No va a ser posible Más de ver que hay cantante Pero prevenimos O mandamos al actor De la película No hay problema Quédate tranquilo No, no sé Pero Invítame al público A que lo siga A comentarme En las redes sociales Donde lo pueden escuchar Así ya se van metiendo Para ver Todo el material discográfico Que tienen De una Bueno, ahí En Spotify Sobre todo Estamos dándole rosca ahí Viva la Flair Así como suena Todos juntos Y después Nada YouTube Y todas las demás Pero Spotify YouTube Ahí está Está toda la data Así que bueno Esperamos que Vayan a escuchar Perfecto Y denle en seguir Al Instagram También Denle en seguir Hagan todo Que puedan hacer Para Para darnos una mano Y que la gente Nos conozca Dale Quero Te mando un abrazo Espero que la próxima Sea en un recital En un pack Ahí tomando algo Previo en recital Dale Fede Estaría buenísimo Rosario Fui a tocar Con otras bandas Y está buenísimo Tocar en Rosario La gente Tiene muy buena onda Así que Ojalá Ojalá Fede Dale Te estamos esperando Saludos a la banda Dale Que te haya bien Cuídate Pasá Bajero Cantente de video De hacer Búsquenlo en Spotify En Instagram Muy buena banda Muy buena banda